¡Hola, Tanito, mi corazón! ¡Exactamente! Que tengan una buena vida a todos los que están ahí. Un beso grande a todos. Haciendo Pacha y Deli en el Teatro Holiday. Hoy, un obrón que además está recorriendo otros puntos turísticos de la provincia. Y nosotros estamos nada más que los lunes. Hacemos como hace dos años atrás, recorremos toda la provincia de Córdoba. Así nos despegamos un poco de la lucha de Carlos Paz. En ese sentido, la gente muy cariñosa, muy agradecida. Que uno le lleve el teatro a la casa. Así que contento y feliz acá con Pacha y Delia, con Ana Fontán. ¡Qué bueno! Me parece bárbaro eso de estar los lunes en Carlos Paz. Y recorrer toda la provincia de Córdoba. Yo he hecho una gran gira. Toda la provincia. Los viernes estamos, me imagino. Y los viernes estamos en el Teatro Real de Córdoba Capital. O sea que hace dos años, en plena pandemia. Con buen criterio, Damián Sequeira, nuestro productor. Y dice, mira Tano, me parece que no van a venir acá. Y dice, llevemos el teatro a la casa a la gente. Y eso hicimos. Y si algún pueblito no tenía teatro, se lo hacíamos en la canchita de básquet. Mirá vos. Y la gente súper emocionada y agradecida. Eso está bueno Tano, porque yo también siempre digo eso. Eso hacemos. Porque hay pueblos que hay muy poca gente viviendo. Yo te hablo del interior de Córdoba. Íbamos con la revista, íbamos con un micro enorme. No solo eso. A las casas de la gente. Claro. Que decían, encierre las gallinas, que llegaron los cómicos. Claro, llegaron los cómicos, cierren todo. Que tenían un hambre, los cómicos, se afanaban la gallina. Los cómicos de la lengua. Contame tu personaje. No, 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 pero es verdad. Mirá, Pachi Delia hace una comedia de Guillermo Camblor, que la escribió hace 15, 16 años para Cecilia Milona, y para mí no la pudimos hacer nunca. Ajá. Y me quedó siempre en la carpeta. Por supuesto, no tiene nada que ver con el tango, pero sí es la historia de una pareja de bailarines de tango que se encuentran después de 20 años, que empiezan a contarse lo que hiciste año, y de pronto empiezan a aflorar secretos que no se dijeron en su momento. Qué bien. Ese es el nudo de la historia, pero es muy divertida, la gente se emociona mucho, y también a algunos se les cae una lagrimita al final también. Qué bárbaro. Así que estamos contentos, felices, el público la disfruta, nos aplaude con mucho entusiasmo. Mirá, el otro día del estreno, una señora hizo una síntesis perfecta de lo que sería una crítica de la obra. Dice, le agradezco mucho lo que vi, porque en el mundo hay muchos pachas y delias. ¡Ay, qué lindo! Y eso es lo que cuenta. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Sí, tengo además la... ¡Tenés una compañera, mi amor! ¡Qué actriz! ¡Qué actriz! ¡Qué actriz! ¡Qué actriz! Realmente yo no la conocí a Ana, y realmente fue una sorpresa, realmente muy importante. Sí, sí, sí. Muy importante. Ya la van a ver. Está magnífica. Ya la van a ver. Ahí estoy viendo, estamos viendo fotos, las fotos, unas fotos hermosas. Los dos, qué linda pareja hacen. Tan divinos los dos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto dura la comedia? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Una hora y cuánto? Bueno, y una obra de dos personajes no puede durar más de una hora y cuarto, una hora veinte. Muy bien. Con las risas y los aplausos, ¿no? Claro. Que uno cuenta, vos lo sabés. Claro. Mejor que yo lo de los horarios. ¿Y se animan a hacer dos? ¿En algún momento llegan a hacer dos funciones? Mirá, en este momento no, porque la temporada todavía, para mi juicio, no empezó todavía en Carlos Paz. No, yo estoy de acuerdo con ti. Creo que cayó mal el 31, cayó mal el primero, y creo que en esta segunda quincena va a empezar realmente la temporada a funcionar. Así que nada, para adelante, siempre para adelante y esperanza. Siempre para adelante. Siempre abriendo los teatros. Siempre. Siempre. La posibilidad de que los actores trabajen y que el público tiene ganas de verlos, de vernos trabajar. Totalmente. Entonces, no hay que cerrar los teatros, hay que seguir adelante, porque va cambiando de a poquitito. Qué bueno. Mirá, la gente quiere ver a sus actores, Carmen. Sí, totalmente. Vos pensás que en el interior, el éxito más grande de la televisión es matrimonios y algo más. Sí, claro. Matrimonios y algo más sigo viéndolo. La gente quiere ver a sus actores. Lo siguen pasando y me muero de amor. Porque cómo amo matrimonios. Por eso te digo. Tuvo la suerte de hacerlo. Así que la gente, sí, de verdad, quiere ver a sus actores, tiene que volver la ficción nuestra. Mirá, tendría que volver una cosa parecida, matrimonios y algo más, con tantos actores de primera línea, de primera categoría. Haciendo nos reír y emocionar. Talo, acabas de decir algo. Totalmente. Me parece súper importante el tema de la ficción, ¿no? Que realmente hoy en la televisión abierta de nuestro país hay tan poca, hay una en carpeta por salir, que ya está grabada, que es la de Adrián Suárez, en la segunda temporada de ATAB. Pero bueno, no hay tanta ficción, no hay prácticamente, no es no hay tanta, no hay ficciones en la televisión argentina. Han cambiado la manera de producción, han cambiado la manera de producción, tiene que ver con los costos, pero nosotros hacíamos zona de riesgo, los lunes hacíamos exteriores y los martes grabábamos piso. Tal cual. Nosotros y los miedos los grabábamos en 7 horas 50. Atreverse, los grabábamos en 10 horas. Sí. Pero claro, ahora hay un sistema distinto que tiene que ver más con los cinematográficos, entonces hay motorjón, vestuario, antes no teníamos, nos cambiábamos en los baños, Carmen. Pero mi amor, pero además el catering que sirven ahora, antes un huevo duro si llegabas a comerlo, o una galletita en un corte así, si podías, pero si se trabajaba sin parar. Dame un chicle, dame un chicle. Dame un chicle. Lo que sí está bueno. Yo siempre digo que si un canal en este momento hiciera ficción y dice, pero no podemos pagar más del mínimo que estipula actores, yo creo que hay cola de 100 cuadras para trabajar. Sí. Y sí. ¿De verdad? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿De verdad? Ahora, lo que está bueno hoy... Y ojo, yo no tengo nada en contra de las series turcas, ¿eh? No, yo tampoco tengo en contra de... Pero me gustaría que también en Turquía, que también en Turquía haya alguna serie argentina. Yo el otro día, el otro día, de verdad te digo, el otro día que estuve enferma, que estaba en la cama, yo vi la serie turca, me encantó, me encanta ver todo, todo, pero lo que me pone triste es que no haya nada argentino nuestro, que somos tan buenos, y la gente quiere ver... La televisión española, la televisión española, con respecto a la ficción, aprendió de nuestra ficción, y ellos siguen haciendo ficción. Sí, ellos siguen haciendo ficción. Y nosotros no entiendo por qué no. No, lo que sí hoy, por ejemplo, se abrió para el mundo de los actores, es el tema de las plataformas, que por ahí se está produciendo un poco más... Sí, pero no es... Para lo que las plataformas... Ah, las plataformas. Sí, ya sé, sí. Muy bien el chiste, muy bien el chiste. No sé si lo tiene que aclarar. lo entendí. Y yo tengo desde acá. ¿Quién que vos tiene las plataformas? No te lo digo yo, porque mi hijo tiene los dedos así. Pero no te gustan las plataformas como... Plataforma y Gran Tacos. ¿Virar para ese lado no te gusta? La plataforma está bien, pero falta la ficción cotidiana, que la gente vuelva a verte en la casa, en la casa. Claro. Formamos parte de la familia, los actores con la televisión. Está ahí. Sí, lo que está pasando ahora es que, al tener la posibilidad... Quieren ver a los actores. Por eso el teatro va tan bien y la gente va al teatro, aún de pronto, aunque los precios no sean tan acordes a la situación que estamos viviendo, la gente hace el sacrificio y va porque quiere ver a sus actores. Así que vamos para adelante con el teatro. Lo que pasa es que tal vez, como la gente ahora tiene la posibilidad de elegir cuándo poner play, es como cómodo porque si de repente... Se escucha bajito el micro de... Se escucha abajo. Ahí se escucha mejor. Ahí va. Que tal vez, como ahora, existe la posibilidad de elegir cuándo querés ver. Si llegás un poquito más tarde a tu casa, la plataforma on demand hace que uno pueda elegir. Pero por eso digo que estaría bueno que se haga ficción a Argentina. Es la que está con bronquitis. ¿Parece? ¿Se escucha mal? No, no, pero... Porque yo también estoy con bronquitis. ¿A mí me escuchás bien? ¿A mí me escuchás bien? Yo hablo muy fuerte, tipo teatro. Yo hablo... No, te escuchas. Una persona me dice, tan fuerte hablas. Claro. Bueno, lo que tiene razón. Que haya plataformas, que haya ficción en la tele. Claro, el otro día, Luciano Castro decía un poco eso, ¿no? Lo mismo que vos, Tano. Que... Que... No, no, que está bien, lo de las plataformas, todo bien, pero... Que es empezar de nuevo. Que es empezar de nuevo. Lo que nos quejamos todos es que ¿por qué falta tanta ficción que había antes? La ficción diaria, en televisión abierta, tiene que estar. Tiene que estar. Y en varios canales. Y claro. Y le fue bien la última que hicieron. La de la... Pero además tanta gente ha quedado sin trabajo. No hay más autores. No más autores. Se terminó la profesión del autor. Se terminaron muchos trabajos en la televisión. Yo conozco un par de autores, un par bastante largos, de autores jóvenes que escriben genial, pero que no tienen la posibilidad de escribir ficción porque no hacen ficción. Yo conozco, y son talentosos. Sí, lo escriben para ellos, se lo leen. Mañana me leo lo tuyo. O sea, lo que hacen. O sea, lo que hacen. O sea, mañana me junto y leemos... Yo tengo dos muy amigos que me escriben los monólogos cuando yo hago los shows o cuando hago las revistas, pero no hay ficción. ¿Cómo van a trabajar? Y no lo llaman porque no hay ficción. Pero vamos a luchar, ¿eh? Vamos a seguir adelante. Vamos a adelante. Con fe y esperanza. Vamos a luchar. Vamos. Siempre adelante, Carmen. Siempre, querido. Siempre para adelante. La zanahoria adelante del burro, siempre. Nunca bajar los brazos. Te veo hermoso, Tano. ¿Cómo es un día tuyo? ¿Te levantás muy temprano? ¿O dormís hasta tarde? ¿Cómo es? No. No, hoy me levanté temprano para venir acá. ¡Ay! Por eso lo agradezco, Tano. Además, no estoy en Carlos Paz. Muy bien. Te agradezco, Tano. Así que con placer. No, pero normal. Uno se hizo artista para levantarse tarde. Pero te agradezco. Te agradezco que hayas venido, de verdad, con este paisaje atrás tuyo. Tan lindo. Te veo. Más delgado. ¿Estás haciendo gimnasia? ¿Estás trotando, caminando? Contame. No, no, no. ¿Vos sabés qué? Soy cero, cero, cero gimnasta. Soy igual. Nunca he hecho. He corrido mucho. Ahora ya no puedo correr, pero una cosa que yo hice muchos años fue que corría 20, 25 kilómetros por día. Ajá. Pero no, ahora no hago gimnasia. Estoy bien, como menos. Te veo muy bien. ¿Qué sé yo? No sé. Te agradezco que me veas bien. Bueno, vos siempre fuiste un langa. Sos un langa. Un langa y seguís siendo mi langa. Es que todas las mujeres salís al escenario y todos gritan. Yo me muero de amor. Con vos, con Alberto Martín. Sí, sí. Siempre les digo. Son mis langas queridos. Así que sigues, seguís estando, bárbaro. Y adoro que estés haciendo teatro. Y gracias por este móvil, de verdad. Sí, sí, sí. Te mando un beso enorme y toda la suerte del mundo. Contame bien el lugar, la hora que estás los lunes en Carlos Paz, me dijiste. Todos los lunes en el Holiday 2 en Carlos Paz a las 21.30. Ahí estaremos. Todos los lunes. Y los demás días estamos en... El lunes... Recorremos la provincia. Yo voy a estar una semanita... Hoy, hoy, hoy. ...veraneando, vacacionando, en la casa de Fede, ahí en Carlos Paz. El lunes voy a verte. Dale. De esa semana. El lunes de esa semana. Me encantaría. Sería una emoción muy grande verte en la platea. Y yo, ni hablar. Para mí es un honor verte trabajar. Ay, un placer. Estaría ahí. Te mando un beso enorme. Muchas gracias. Gracias, Nahuel, por esta notada de gracias. Igualmente, que tengas una buena vida. Te debo a dar. Feliz año. Acostás un rato, a tirarte al sol, qué sé yo. Descansate. Te quiero mucho. Qué lindo. Se levantó para hacer el móvil. Chao. Me voy a ser un artista muy temprano a la mañana. Gracias, Tanito. Como lo quiero.